Bienvenidos a la asignatura innovación Este curso se constituye como el eje principal de la cuarta revolución industrial. Las revoluciones se han producido a lo largo de las historias, cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales. En este contexto, las organizaciones dan lugar a un proceso adaptativo como superar las complejidades que de por sí traen las revoluciones, incorporando nuevas formas de hacer las cosas y apalancándose en la innovación para este fin. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Revoluciones industriales y la influencia en el mercado. Definición de innovación. Tipos de innovación. Niveles de innovación e impacto en los mercados. Innovación como eje de cambio en las organizaciones. La innovación como habilidad de los nuevos líderes. Riesgos de innovar y de no innovar. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de construir una propuesta de solución creativa que responda a una necesidad, participando en un equipo de trabajo donde se han identificado metas e intereses comunes, además de comprender las diferentes formas de cómo liderar a través de la innovación. Una vez más, bienvenidos.